El primero es Freddy, él vendrá por las dos puertas y irá del escenario a la sala de fiestas y después a uno de los dos pasillos. El siguiente es Bonnie, él irá del show stage a la sala de fiestas y después al pasillo izquierdo, si lo ves diera la puerta aquí game play de cómo evitar. El siguiente es chica, ella estará en el escenario y después irá a la sala de fiestas y después de eso al pasillo derecho, si la ves en la puerta diera la aquí game play de cómo evitarla. Ella se moverá al pasillo derecho y luego estará al lado de la oficina. Cuando esté ahí, debes prestarle mucha atención a la puerta derecha, ya que en cualquier momento, verás a chica en la oficina. Cuando la veas asomándose por la ventana, ciérrala. Y el último es Foxy, él estará en su cueva pirata después, se asomará y después de eso irá corriendo a la oficina a la puerta lo más rápido posible aquí game play de cómo evitarlo. Además, ya que él no se mueve a ninguna cámara, sino que se quedará en la cueva pirata. El peligro es que, si no miras a Foxy por un buen rato, él saldrá poco a poco de su cueva, hasta el punto de estar listo para ir a matarte. Si se encuentra en esta posición, céntrate en mirar la cámara de Foxy antes que cualquier otra. Ya que eso lo detiene y lo retrasa. Pero si no revisas la cueva de Foxy, él saldrá corriendo a toda velocidad a tu oficina. Puedes evitar que te mate, pero tienes que ser veloz. Cuando escuches los pasos de Foxy, cierra rápidamente la puerta izquierda, y si escuchas unos golpes, significa que lo evitaste y volverá a su cueva pirata. Pero si sale de su cueva, y no cierras rápidamente la puerta, te pegará un susto bien feo y perderás la partida. Bueno chicos, eso es el cómo evitar de hoy a Dios y hasta otra.